Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importarte Son los que más invaden mi mente Recordarte Yo que no pudiera detener el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llevo tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando se toque partir Espero verte aquí ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo Puede disparcirse en un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Yo ya no pudiera detener el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llevo tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando se toque partir Espero verte aquí Si te dijo que la herí Y que no la hice feliz Ella dijo la verdad Si te dijo que mi amor Me trajo un gran dolor Nunca lo podré negar Si te dijo que no le rogué Cuando ella se fue Cuando ella se fue Es decir Que no le rogué Y que no le rogué Y que no le rogué Por favor Por favor No te dijo que no le rogué No te dijo que no le rogué Hay millones de razones Hay millones de razones más Que te podrá contar Pero no podrás decir Que no le rogué Que no me veo llorar No te dijo que no le rogué No te dijo que no le rogué No te dijo que no le rogué Yo no le rogué Yo no sabía que no le rogué Y que no le rogué Hasta el día en que te conocí Pues me llegaste a cambiar Mi mundo Que yo conocía Que yo conocía Me perdí en tu mirada Y en todo tu hermoso ser Y eres mi alma gemela y por siempre te amaré Regálame un espacio dentro de tu corazón Quiero estar dentro de ti y de tu imaginación Regálame despacio un beso mi amor Quiero sentir tus labios y tu respiración Me perdí en tu mirada y en todo tu hermoso ser Y eres mi alma gemela y por siempre te amaré Regálame un espacio dentro de tu corazón Quiero estar dentro de ti y de tu imaginación Regálame un espacio un beso mi amor Quiero sentir tus labios y tu respiración Regálame un espacio dentro de tu corazón Quiero estar dentro de ti y de tu imaginación Regálame despacio un beso mi amor Regálame un espacio dentro de tu corazón Regálame un espacio dentro de tu corazón Me baña el crepúsculo, me baña en matices de nostalgia así Al reflejar tu rostro me siento tan triste amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad No sé qué nos sucedió y cómo negarle a mi corazón Que aún te amo, que aún te extraño, los días sin ti son como morir Te amo ¿Dónde estás? No quiero perderte, no lo sé No sé si pienses en mí como yo en ti o me haces tanta falta Que vales de orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí ¿Cómo supones que debo ocultar este amor que llevo aquí? Si aún te amo, si aún te extraño, los días sin ti son como morir Te amo Te amo Tanto amor hubo en tu pie Tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin porqué Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? ¿Dónde quedó el ayer? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi pie Y no me importa Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré Tanta tristeza hay en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados Y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí reclamándome ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? ¿Dónde quedó el ayer? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi pie Y no me importa Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida Fueron ensayos en tu vida Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste L fino a no, yo no renunciaré Y no me importa sin más O las tantas sueños compartidos no, yo no renunciaré Música Así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida, que quiero de la vida Si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, hoy como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte Grita mi corazón Y así te quiero yo, mi inocente chiquilla Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, hoy como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte Grita mi corazón So, 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 so ya Voy a presumir que he encontrado la felicidad Es que anoche descubrí en mi universo una estrella más Sus ojos cafés, su cabello y su aroma Y sus treduras flores de piel Llena mi vida de felicidad Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusiones por el malo castillo Y mi reina será solo ella Y mi reina será solo ella Si estás por aquí Con palabras he descifrado ya Lo que me hiciste sentir Con tu llegada amor sin igual Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusiones por el malo castillo Y mi reina será solo ella La 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 Abel de San Duval Luna, dile a mi amor que yo le espero esta noche Dile como me siento yo, que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo, que estoy muriendo de amor Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir Luna, dile a mi amor que yo le espero esta noche Dile como me siento yo, que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo, que estoy muriendo de amor Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir Si tu no vuelves mi amor, ay no lo se no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir ¡Gracias por ver este video, como nuestra castaобщеa! Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré mas resistir En la cara local downside afterwards dake mas resistir Para que tú Chargaine y Erküejam llamanvos Sin ti ahora me falta tu amor, no podré mas resistir Muito firetir A la cara en el tiempo no podré mas resistir No hay bondadilla En la cara de tu amor, yo no puedo conseguir eliminate tu amor, yo no podré mas resistir A la cara de tu amor de mi Fijaste a mi vida como algo casual Te vi tan hermosa, me hiciste soñar Yo sincero te demostré mis sentimientos Yo tan solo sentí tu mirada en mi cuerpo Yo te dije me gustas, te quiero conquistar Tú dijiste me gustas, pero nada más Como ave viajera, no quisiste a mi edad Solo me propusiste una aventura más Lógicamente no pude resistirme al aroma de tu piel Robé a tus labios de esos ardientes que me llenaron de placer Estoy perdido entre tu piel, sin salida Fue de repente, no me dio tiempo de pensar Si hacía bien o hacía mal Solo esperaba que un día de mí Tú te llegaras a enamorar Él no invitaba que solo fui De un pasatiempo para ti Ah, a ver cuánto va Y volviendo hoy Lógicamente no pude resistirme al aroma de tu piel Robé a tus labios de esos ardientes que me llenaron de placer Estoy perdido entre tu piel, sin salida Fue de repente, no me dio tiempo de pensar Fue de repente, no me dio tiempo de pensar Si hacía bien o hacía mal Solo esperaba que un día de mí Tú te llegaras a enamorar Se me olvidaba que solo fui Un pasatiempo para ti